Primer acceso al router. Bueno, para nosotros poder acceder al router, nosotros tenemos diferentes métodos posibles. Por ejemplo, una cosa que prácticamente ya no se usa, pero era una opción muy usada al principio, que es por cable serial. También puede ser por una conexión de red con cable Ethernet, puede ser por Wi-Fi. Y la configuración por defecto de los equipos MikroTik tienen en la LAN la IP 192.168.88.1. El usuario es admin y sin password. Esa es la configuración por defecto que traen los equipos. Los principales servicios de acceso tenemos Winbox, que es una app de MikroTik. Trabaja en el puerto 8291 y la podemos descargar desde la página. Ustedes para lo que es la presentación del laboratorio tuvieron que descargarla. El WebFig es muy similar visualmente al Winbox. Es un acceso a través del puerto 80 o el puerto 443, HTTPS, que es muy similar a través de un servidor web que tiene el MikroTik. API es acceso para aplicaciones, usada en los puertos TCP 8728 y O8729. Y son puertos para aplicaciones que se pueden habilitar o no. Se pueden ingresar por SSH con el puerto 22 o por Ethernet con puerto 23. Recuerden que el acceso de Ethernet es un acceso no cifrado, entonces es menos seguro. Y también como dije al principio, podremos entrar por puerto serie o por un emulador de terminal, el famoso HiperTerminal, configurando con los parámetros de comunicación a 115200 audios, 8 bits, sin paridad y un bit de parada. Eso es visualmente, ahora lo vamos a ver, el acceso por Winbox. Y nosotros podemos entrar por lo que es Winbox o MacWinbox. A eso se refiere, también lo vamos a ver, que nosotros cuando entramos por Winbox es por medio de la dirección IP del router. O también podemos entrar, en caso que no tuviera una dirección IP configurada del router, por medio de MacWinbox con la Mac del equipo. Eso también lo vamos a ver a continuación. El acceso WebPick, como dijimos, es a través de un navegador web. Entramos a la IP del router, que como dijimos es por defecto la 192.168.88.1. Y esto es visualmente, como se ve el acceso WebPick. Y después tenemos lo que es QuickSec, que también ya lo vamos a ver. Ahora vamos a ver como accedemos al router, y después vamos a ver la parte de configuraciones. Para acceder al router lo que vamos a hacer es abrir nuestra máquina virtual BIMWare con GNS3, corriendo con el emulado GNS3. Y lo que vamos a hacer es abrir luego el GNS3 propiamente dicho, después de haber chequeado que tenemos conectividad con nuestra máquina virtual. Vamos a abrir un proyecto. A este le vamos a poner clase 1. Y acá lo que vamos a hacer es, en la parte donde están todos nuestros dispositivos, agregar un Cloud Hosted Router. Un Cloud, que esto es la que va a emular nuestra salida de internet. Y vamos a conectar una Virtual PC. Para hacer alguna prueba. Nosotros hacemos la conexión. Lo primero que hacemos, perdón, es la configuración del router. Lo que vamos a hacer es cambiar el nombre. Le vamos a poner CHR. Y acá podemos cambiar el nombre de la PC1. Le vamos a poner PC, por ejemplo. Y acá vamos a configurar, como habíamos mostrado en el video, cuando nosotros instalamos GNS3. Vamos a tener una configuración típica, que va a ser de 2 virtual CPUs, 512 MB de RAM. Y vamos a poner 5 puertos. Vamos a dar OK. Y lo que vamos a hacer ahora es interconectar los distintos dispositivos. Vamos a conectar el puerto ETHER1 del router con el Cloud. ¿Por qué el ETHER1? Porque es el que tiene un DHCP Client configurado. Todo ese puerto tiene un DHCP Client configurado. Entonces va a tomar IP de nuestro servidor de HCP que está corriendo en la máquina virtual GNS3. Además, vamos a conectar el ETHER2 con el ETHER0 de la Virtual PC. Lo que hacemos luego es inicializar los dispositivos apretando este botón. O podemos hacerlo en forma individual apretando el botón secundario y poniendo Start. Para que inicien todos los dispositivos, directamente apretamos el botón acá arriba y ponemos Sí. Una vez que están inicializados los dispositivos, lo primero que vamos a hacer es entrar al equipo. Podemos hacerlo de dos maneras. Es entrar con el botón secundario y apretar Consola. Y esto nos va a abrir una consola. Donde nos podemos lograr. Ponemos Admin. Y sin contraseña. Nos va a preguntar si queremos leer la licencia. Le vamos a decir que no. Y ahí nosotros tenemos la administración del equipo por medio de Consola de Comando. En caso que nosotros quisiésemos, por ejemplo, acceder a la configuración del equipo, ponemos el comando Export. Y eso nos muestra la configuración del equipo. Por ejemplo, fíjense que nosotros tenemos cinco interfaces Eder. Eder 1, Eder 2, Eder 3, Eder 4 y Eder 5. Y, por ejemplo, un DHCP configurado en la interfaz Eder 1. Por ejemplo, podríamos cambiar el nombre del equipo. Porque no es lo mismo que lo que hicimos acá. Acá lo que hicimos es cambiar el nombre del equipo en lo que nos muestra el emulador GNS3. Pero no estamos cambiando el nombre del equipo en la configuración del equipo. Entonces, lo que hacemos para cambiar el nombre del equipo, hacemos System Identity, ponemos Set Name. Y ahora, por ejemplo, le vamos a poner ECHR 1. Si nosotros ponemos System Identity Print, nos va a mostrar el nombre CCHR 1. De Cloud Hosted Router. Si nosotros ahora ponemos de nuevo, por ejemplo, la configuración de Xport, fíjense que nos muestra acá nuestra configuración de System Identity, CHR 1. Lo que vamos a hacer ahora es el acceso por medio de Winbox y de WebFig. Para eso nosotros abrimos acá el Winbox. Acá nosotros tenemos distintos equipos guardados, que podemos guardarlo por IP, por MAC, ya lo vamos a ver. Pero para acceder a un equipo que no tenemos almacenado su acceso, vamos a la parte de Neighbors y acá nos va a mostrar. Fíjense lo que es la MAC Address, la IP Address, el nombre del equipo que nosotros configuramos en Identity, la versión que tiene de routeros y el tiempo desde que se inició el equipo. Entonces si nosotros presionamos acá en la IP, vamos a poner nombre de usuario admin sin contraseña y ponemos acá en Conectar, nos vamos a conectar al equipo por WebPig. Fíjense, bueno vamos a cerrar todas estas ventanas para que no metan ruido en este momento. Fíjense acá arriba donde dice, nosotros ingresamos con el usuario admin a la IP del equipo que se llama CHR1. Esta es la versión de Winbox y la arquitectura. Si nosotros por ejemplo iniciásemos otro equipo, por ejemplo les voy a mostrar. Acá por ejemplo uno de estos equipos almacenados, vamos a entrar a este por ejemplo, ponemos Conectar. Y fíjense que acá tenemos el usuario, SFH.com. Esto en este caso es el dominio y el puerto, porque es el puerto sobre el cual está corriendo Winbox. Este es el nombre del equipo y esta es la arquitectura. Fíjense, el hardware es un R951, 2HN2 y MIPSV es la arquitectura que tiene este hardware. Ya vamos a ver que distintos hardware tienen distintos tipos de arquitecturas.